Esta noticia es presentada por Consur, concesionario oficial Toyota. Realmente fue algo muy conmovedor, por sobre todas las cosas, la avenida del exgobernador de Santa Cruz de la Sierra y del intendente de San José de Chiquitos, ¿verdad? Un poco agradeciendo todo ese liderazgo que él tuvo desde el momento que se empoderó de lo que nosotros habíamos explicado en su momento, le dijimos, mira Luis, realmente si queremos avanzar en cuanto a una ruta jesuítica internacional hay que reunir a todos los gobiernos que conforman esa ruta jesuítica internacional. Bueno, él lo tomó muy a pecho desde aquel acto en Panambí, era el aniversario 375 de la batalla en Bororé y bueno, desde ese momento empezamos a generar ese encuentro, fuimos tres veces a Bolivia, él fue a Brasil, fue a Uruguay, se encargó de unir a todos los pueblos, ¿verdad? Eso fue lo que la gente a través de las redes principalmente, a través de los mensajes vía WhatsApp nos hicieron llegar su... ¿Cómo queda ahora? Bueno, nosotros obviamente vamos a seguir avanzando en eso, ¿verdad? Bueno, esperemos que el nuevo gobernador siga ese liderazgo, ¿verdad? Desde nuestra parte, desde el sector privado, digamos también, sí o sí, estamos muy comprometidos ustedes saben, es nuestro norte, es nuestro objetivo consolidar este destino jesuítico internacional y hacer que el mundo lo conozca y que realmente venga a conocer los distintos componentes de esta ruta jesuítica. ¿En qué etapas se encuentran? Bueno, nosotros estamos ahora en pleno proceso de mejoramiento de nuestras páginas web, ¿verdad? Materiales interactivos, materiales para las redes, todo lleva su tiempo, lleva sus recursos, ¿verdad? Pero estamos enfocados en ese punto y luego una estrategia de, es decir, diseño de una campaña de educación, ¿verdad? Para que comencemos desde los más chicos hasta los más grandes, ¿verdad? Obviamente vamos a generar un material para Itapúa que después se pueda volcar al resto del país. Yo creo que con educación es donde tenemos que, a la par de ir siguiendo las estrategias de promoción internacional, comenzar con desarrollar el turismo interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!